¡Hola! Soy Diana Calderón y este es el avance de Fanáticos Plus. Esta noche en Fanáticos Plus tendremos el mejor análisis del partido de la Prueba Olímpica ante Honduras. Además, la previa de los partidos de fin de semana en la Copa América. No te pierdas nuestro segundo avance. Opina en nuestros medios sociales en Twitter, arroba Fanáticos21, en Facebook Fanáticos, con el signo más y en Instagram, arroba Fanáticos21. ¡Ah!